¿Cómo están amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro? En este video les vamos a decir el importe que ustedes estarían recibiendo para el año 2022. Esto ya con el respectivo aumento. El día de ayer se anunció el incremento del 22% para el salario mínimo. Entonces esto repercute directamente en el pago de la beca del programa. En 2021 ustedes están cobrando 4,310. Ayer se anunció el aumento del salario mínimo en un 22%. Entonces si nosotros sumamos el 22% a lo que reciben actualmente de la beca que son 4,310. Nos estaría dando un importe de 5,258.20. Que eso sería en teoría lo que ustedes tendrían que estar recibiendo para el año próximo. Si lo aprueba el gobierno federal, la Secretaría de Economía. Otra forma de obtener ese mismo resultado es multiplicando el salario mínimo actual. Se anunció ayer que quedaba en 172.87 y lo estaríamos multiplicando por el día, por los días promedio del mes que en este caso serían 30.41666. Si nosotros hacemos dicha multiplicación, el importe que nos arroja son los 5,258. Entonces este sería en teoría el importe de la beca que ustedes recibirían en el 2022 mes con mes. Y bueno, ojalá sea aprobado en años anteriores si lo respetaron este aumento del salario visto reflejado en el aumento de la beca. Entonces hay que esperar a que se haga oficial en las redes oficiales del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y también en las redes oficiales de la Secretaría de Economía y del Gobierno de México. Si existe algún cambio yo les voy a estar notificando, pero de momento esto sería el importe de la beca que ustedes estarían recibiendo a partir de enero de el 2022. 2022 si se dan todas las condiciones y se aprueba dicho importe. Y bueno, por ahora sería todo. No olvides regalarme un like, suscribirte si no estás suscrito para no perderte de futuros videos. Recuerda que subo actualizaciones, noticias y muchos otros acontecimientos relacionados con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hasta pronto. Chao.